¡Ay, qué tierna! Barbie, te... Barbie, te veo después en casa. No llegues tarde a cenar. Excelente entrenamiento, ¿no, Popcorn? Estuve con todo. Exacto, ¿no? Papá dijo que era un recurso sin explotar. Si aprendiera a concentrarme. ¿Qué? Barbie, trajeron un mensaje del palacio. El rey eligió un grupo para ayudarle en su misión de restaurar las estrellas. Papá, es increíble. ¿Te eligió? No, está buscando a gente joven con habilidades. Dos competentes con el aerodeslizador. Su consejo te eligió a ti. ¿A mí? Sí, ¿por qué no? Hiciste una gran fama en los Juegos Galácticos hace un año. Sus asesores debieron ver lo ágil que eres en tu aerodeslizador. ¿Quién es la otra persona? A ver, eh... Es Sally de Upper Plop. ¿Sally de Upper Plop? ¡Es impresionante! ¡Qué locura! Casi nunca he salido de Paraden. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vamos a ver... ¡Baserna! Gracias.